¿Qué es el gas natural para su domicilio? Recordemos a los sanrafalinos que lamentablemente desde hace varios años no hay factibilidad de gas para ninguna persona que solicite el gas natural para su domicilio. Actualmente San Rafael tiene 37.000 usuarios, con la obra de Gas Andes se podrían incorporar 26.630 nuevos usuarios, lo cual casi duplicaría la capacidad que hoy tiene San Rafael en el tema del gas natural. Lamentablemente por más que pase la red domiciliaria de gas por enfrente de su domicilio, no hay factibilidad, no hay nuevas conexiones y no hay que hablar de la extensión de la red a todos los barrios de San Rafael y los distritos que no tienen. Así que desde hace tres años que vengo luchando para que San Rafael pueda tener el gas natural, que no solamente tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los sanrafalinos, sino que tiene que ver con el desarrollo del departamento. Hoy, si una industria se quiere instalar en San Rafael, no se puede instalar porque no hay factibilidad de gas. Es más, hace un año una cristalería que necesitaba gas para su industria no se pudo erradicar y eran 200 puestos de empleo, es decir que San Rafael perdió esa posibilidad por no tener gas natural. Es prioritario, es urgente, imprescindible que San Rafael en el corto plazo conste con el gas natural. Para ello es necesario que se realice la obra de gasante. Ya el proyecto ejecutivo está, se llamó Audiencia Impacto Ambiental, que gracias a Dios no hubo objeciones porque el tramo de cuatro kilómetros y medio que está en el campo no afecta al monte nativo porque va por una picada y luego viene paralelo a la ruta 143 hasta llegar a San Rafael, que son aproximadamente 32 kilómetros. Así que en eso también invito a todos los legisladores nacionales que por San Rafael, independientemente de su pertenencia partidaria, yo he estado en contacto con Federico Samarvide y está haciendo gestiones, pero acá necesitamos el apoyo de todos, inclusive los legisladores por Mendoza, no solamente de San Rafael, de todos los partidos políticos, porque lamentablemente, excepto San Rafael y General Alvear, son los dos únicos departamentos de toda la provincia donde no hay factibilidades, lo cual es un despropósito teniendo en cuenta la riqueza económica que tiene el departamento. Así que esperemos que en el corto plazo se llame a licitación, porque además de eso la obra tiene un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, es decir que después de haber llamado a licitación tenemos que esperar dos años y lamentablemente acá los más perjudicados justamente son los sectores más vulnerables que tienen que estar con la garrafa o el tubo en algunos casos, porque no tienen acceso a la red de gas natural. ¡Gracias!